Este viernes el matutino Venga la Alegría se llenó de emociones pues por un lado despidió a una de sus queridas conductoras, quien emprenderá un nuevo proyecto a partir de este 25 de febrero, se trata de Vanessa Claudio. Mientras, que a la par, su compañero Ricardo Casares daba una importante noticia, y es que desde mitad de semana el conductor comentó a sus seguidores de redes sociales que tenía un importante anuncio que darles pero que sería hasta este viernes que lo haría de manera oficial. Y es que comunicó que incursionará en el mundo del doblaje. Asimismo, aseguró que, la gente le echó muchas porras para lograr la magia del doblaje.